Nos pegamos nosotros con Facundo Cambeses, estábamos hablando con el arquero de Huracán del gol, pero de una previa también que le había sacado a Ricky Álvarez. Sí, la verdad que bueno, que sabíamos que Ricky tiene una gran pegada, la verdad que era de esperar en esos casos de los tiros libres. Por suerte le pude sacar la primera, pero bueno, la segunda ya fue un golazo y la verdad que, bueno, se quedaron con un punto y eso nos duele. ¿Entendiste bien cómo fue el tema del gol? ¿Qué hizo la pelota? ¿Qué hizo una comba media extraña? Sí, sí, al ser zurdo él hace una comba que la pelota se va para afuera y entra, así que es un poco más complicada para nosotros, así que bueno, como te dije, nos duele el gol, pero bueno, es un punto que nos sirve a nosotros, que recién estamos comenzando, así que es bueno. Briasco recién nos decía que él cree, igualmente más allá de ser bueno el punto, que se les escapó el partido. Sí, obvio, obvio, lo teníamos, lo teníamos, teníamos los tres puntos, pero bueno, esto es fútbol, pasan este tipo de cosas, pasan goles de otro partido, que la verdad que, como te dije, me duele mucho, me duele muchísimo, pero bueno, es fútbol, hay que aceptarlo y ahora tenemos revancha del fin de semana que viene. Las últimas dos cortitas, la primera, ¿cuesta y cuesta más quizás para un arquero volver de la inactividad tanto tiempo, el cálculo, el timing? La verdad que sí, la verdad que creo que nos cuesta a todos, por suerte tuvimos mucho tiempo de trabajo antes de arrancar, así que eso es importante, eso nos hizo llegar bien finos acá al partido, así que sí, cuesta, pero bueno, estamos a punto y estamos trabajando para eso. Y después, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? La nueva normalidad, ¿te estás acostumbrando o también te cuesta? No, la verdad que hay que acostumbrarse, hay muchos protocolos, hay muchas cosas que cambiaron, que hay que adaptarse para la salud de cada uno, se extraña la gente, se extraña ese cariño especial en la cancha, pero bueno, hay que aceptarlo, hay cosas más graves y esto es algo mínimo, así que hay que disfrutarlo, hace un poco tiempo que estábamos entrando por Zoom y hoy estamos jugando, así que eso es importante y hay que valorarlo. Gracias Facundo. A ustedes.